Así recordaron a la diva de la banda este 2 de julio, sus seres más amados por su cumpleaños número 52. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, que bueno que ya están aquí y comenzamos. Llegó el cumpleaños de la diva de la banda justo en medio de toda la tempestad que envuelve a su familia, por inconformidades con respecto a la herencia que dejó para sus hijos. Y es que este año no celebraremos el aniversario de su nacimiento con un nuevo tema musical, tampoco con un concierto y mucho menos viendo reunida a toda la familia Rivera, que en estos momentos se encuentra más que fracturada. Pero claro que esto no es un impedimento para que los seres que más la aman, la recuerden con amor, imágenes y hermosas palabras en sus redes sociales. Así que en este video te dejo un recuento de los bellos tributos que ha hecho la familia de Jenny para conmemorarla en este día tan importante. Y empezaremos con el post que realizó Jackie Rivera en su cuenta de Instagram, con una imagen capturada de un viejo video del año 94 que nos muestra el lado travieso de madre e hija al sacarse mutuamente la lengua. ¿Cómo desearía poder estar sentada en tu regazo mirándote contar mis pecas? La vida no es la misma sin ti, pero sé que estás teniendo el mejor cumpleaños en el cielo y eso es suficiente para hacerme sonreír. ¡Feliz 52! Te amo mamá, te veo al otro lado. Por su parte, Johnny, el menor de los hijos de la cantante, publicó dos tiernas fotografías donde se encuentra con su madre y le dedicó el siguiente mensaje. La mitad de mí está feliz por ti, feliz de que seas libre, libre de ser adicta al trabajo, libre del dolor, mentiras, engaños y las muchas batallas que el mundo te trajo mientras estuviste aquí, feliz de que no estés aquí para ver en quién se han convertido algunas personas. La otra mitad desearía que estuvieras aquí para verme eventualmente graduarme de la universidad, conocer a tus nietos, verme lograr mis propios sueños, conocer a mis amigos, escucharte hacer bromas sobre ellos y más que nada decirme que estás orgullosa de mí, extraño tu amor y cariño. Extraño viajar en la Benz contigo, escuchando rap y música country, extraño ver padre de familia contigo, extraño masajear tus pies cansados después de tus shows, extraño tu sarcasmo, extraño oírte llamarme cara de mierda, extraño entrar a tu oficina y verte enviar mensajes de texto en tu Blackberry con los pies en alto como la reina que eres. Gracias por el ejemplo que dejaste. Todavía estás en mi mente cada hora de cada día. No importa cuánto intente distraerme de eso a veces. Todavía me enseñas mucho. Ser real, ser auténtico, ser 100% yo mismo sin importar a quién le guste o no. Ningún amor en esta tierra podría igualar el amor que me diste. Mi corazón y mi alma lo anhelarán todos los días por el resto de mi vida hasta que finalmente te encuentre en el cielo. Feliz cumpleaños 52 Mamá Dux. Con amor, tu hijo Johnny Ángel. Genica López recordó a su madre con una imagen de su fiesta de 15 años en donde las dos se están dando un gran abrazo y escribió 52. La cantidad de veces y no más que he rezado para abrazarte de nuevo. Feliz cumpleaños al amor de mi vida, mi razón. Y ahora vamos con la señora Rosa Saavedra, madre de la cantante, que publicó una hermosa fotografía de su hija y al pie de ella escribió lo siguiente. Mi niña chula, te extraño, te mando besos, abrazos hasta el cielo. Feliz cumpleaños en la presencia del Señor. Pórtate bien. Besos. Y un día antes del cumpleaños de su hija, Doña Rosa asistió a su jardín para llenarlo de flores como acostumbra y compartió este video con nosotros. Hola, buen día. Miren, aquí estamos en el jardín de Jenny. Ahora jueves estamos. Miren cómo no han cortado todas esas hojas que se caen todos al sol y me dan coraje que esté todo sucio. Sí. Este, venimos a dejarle las flores porque mañana es su cumpleaños y para que no hablen y digan que no tenía ni una flor. Ok, aquí están. Le trajimos las flores y este, y venimos a, con este calor, así como la ven a estas horas. ¿Qué horas son? No sé, pero a medio, mero, medio día estamos aquí. A la una de la tarde con este solazo y, pero, mi hija merece estas flores y merece más. Mañana no creo que vaya a venir yo porque mañana viene mucha gente. Y, ay Dios, y no le dan a uno, no la dejan a uno estar en paz aquí a, si tienes que llorar o si tienes que, mejor venimos hoy y le trajimos las flores. Mañana celebramos su cumpleaños. Hasta el cielo le mando besos a mi hija y yo. Y abrazos, ok. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Y ahora toca el turno para Rosy Rivera que publicó una fotografía muy vieja pero muy hermosa junto a su hermana con un larguísimo mensaje que dice así. Todavía te quiero. No puedo verte, no puedo escucharte, no te siento, me estoy olvidando de los recuerdos, eso es lo peor. Todavía te quiero. No sé cómo te verías, no sé con qué frecuencia saldríamos. No he recibido un mensaje de texto en casi nueve años. Todavía te quiero. No estás aquí cuando caen las lágrimas. No has tomado mi mano mientras me pongo de pie para ser audaz. No pudiste leer mis libros. Todavía te quiero. No has conocido a dos de mis hijos. No has visto lo bien que lo hemos hecho con Casey. No sabrías que estoy rompiendo los ciclos de las malas relaciones. Todavía te quiero. No me has dado los cinco por los éxitos, ni me has sacado del entrenador por los fracasos. Todavía te quiero. No estás aquí para hacer que este lío desaparezca. Me alegro de que no tengas que verlo. Todavía te quiero. Todavía te amo. Siempre te amaré. Porque diste en 43 años lo que muchos no pueden hacer en la vida. Me amabas bien. Todavía lo haces. Me sembraste suficiente amor durante muchas vidas. Todavía no sé si me amabas más de lo que yo te amo. Lo sé. Nadie, nada, ninguna fuerza maligna o voces de odio pueden quitarnos lo que tenemos. Siempre. El fuego de este amor no se detiene ante nada. Las aguas de la inundación no pudieron ahogar este amor. Cantar de los cantares. Gracias a Dios por darnos a Dolores J. Rivera. Gracias a Dios ella se convirtió en Chay para mí. Gracias a Dios ella nunca cambió. Doy gracias a Dios que nos hizo hermanas y elegimos ser amigas. Disfruta hermana de Jesús. Te veré en el otro lado. Por su parte Juan Rivera escribió lo que se puede decir una carta para su hermana y dice lo siguiente. Ni siquiera estoy seguro de si se celebran los cumpleaños en donde están. Si es así, no sé si tendría el valor de decir feliz cumpleaños. No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya sé, he causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la tierra, entre familia, amigos y vida. Estás con Dios. ¿Por qué querrías seguir viendo cosas que te duelen? ¿Por qué cargarse con nuestro egoísmo? De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya causado dolor, todo lo que puedo decirte es lo siento. Todo lo que sé es que es difícil. Aquí es cuando tu presencia más se extraña y necesaria es. Me conoces y sabes lo que sentía y cómo quería reaccionar. Sabías cuánto quería volar y tenía las palabras perfectas para decir y consejos para dar. A veces sería, ahora no, hermano cálmate. Este no es el camino, deja pasar el tiempo. Otras veces, déjenlo tenerlo, suficiente es suficiente y defiéndete. Sé que he lastimado el tuyo, apesta decirlo pero lo sé. Lo siento, Shai. Prometo que he intentado hacer el bien para ser mejor y crecer. He intentado con todo mi amor ser el hombre que siempre me dijiste que podía ser. A pesar de que podría estar una vida lejos de convertirme en lo que me has pedido, sé que dirías sigue empujando. Nadie dijo que sería fácil. Y todavía me mirarías y me dirías, estoy orgullosa de ti, hermano. Hermana, gracias por intentar hacerme un mejor hombre, por creer en mí, por estar conmigo cuando caí. En estos tiempos es cuando se necesitan tus sabias palabras. La palabra de un espíritu amoroso pero luchador. Hoy en tu cumpleaños deseo poder darte felicidad y alegría. Pero no puedo, lo siento. Hoy te he fallado una vez más. Todo lo que puedo decir es gracias y créame. Lo estoy intentando. Me sentiría como un hipócrita diciendo feliz cumpleaños. Así que solo diré, te amo, hermana. Te echo de menos de verdad. Disfruta de tu tiempo en el cielo. Te lo ganaste. Estaremos bien aquí abajo. Por su parte, ya muy tarde, Chiqui Rivera hizo un post que ella misma confesó. Le costó mucho trabajo escribir. Y dice lo siguiente. Me tomó todo el día escribir esto. Supongo que porque una parte de mí está molesta, herida, decepcionada. No necesariamente contigo. Solo con cómo se han desarrollado ciertas cosas en estos últimos ocho años y medio. Me entristece el corazón y hace que te extrañe aún más. Quiero decir, te extraño todos los días. Pero días como estos realmente magnifican el dolor que reprimo a diario porque tengo que ser fuerte por nosotros. Ojalá estuvieras aquí de todo corazón para bailar Toca el Silbato. Tomar un trago de tequila y reír contigo como lo hicimos en tu cumpleaños número 40. Lo que daría por volver a esa noche. Pero no importa cuánto dolor sienta, te celebro. Porque gracias a Dios, hace 52 años, todos fuimos bendecidos con tu existencia. Es un honor ser tu hija. Feliz cumpleaños, Mamadux. Te quiero siempre y para siempre. Y hasta aquí llegamos con este post de las hermosas publicaciones que han hecho los familiares de la diva de la banda. Si tú eres fan, deja tu comentario en este video y pon emojis de maripositas para recordarla. ¿Qué te parece? Quiero tomarme unos segunditos para recomendarles el canal. Esta es tu trivia. Pues si son fan de ver series y películas, les aseguro que disfrutarán mucho de este canal. Pues se dedican a subir trivias y test de películas y series. Sobre todo si tienen adolescentes en casa. Les aseguro que pasarán momentos entretenidos y divertidos. Aquí les dejo el link en la descripción. Y si les gusta, no olviden compartir, recomendarlo y suscribirse. Bueno amigos de Noticias de la Red, hemos llegado al final de este video. Pero si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para que puedas ver más contenido como este. Recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.